Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que hable el eterno, oh Jesús Hoy Pilote te has ayudado, tu salvación te has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la pecada, oh Jesús De mi adoración, oh Jesús Eres tú la esperanza que hable el eterno, oh Jesús Hoy Pilote te has ayudado, tu salvación te has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús En todo el tiempo te alabaré, en todo el tiempo te alabaré En todo el tiempo te alabaré, en todo el tiempo te adoraré Te alabaré, te alabaré, en todo el tiempo te alabaré, en todo el tiempo te alabaré Te alabaré, te glorificaré Te alabaré, mi buen Jesús en la pared, mi buen Jesús. En la pared, mi amor. 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 Amor y fuerza me dará, tu camino hará, donde no lo amas. Por camino en la pared, mi amor. 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 Mi amor. En la pared, 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 mi amor. Te puedo decir Te rasgo mi corazón Completamente a ti So I'll stand With arms high And heart abandoned Hey, Lord I'm the one who gave it all I'll stand My song, Lord To you surrender All I am is yours Aquí estoy Con manos Asadas Vengo Pues tú Todo lo diste Por mí Aquí estoy Mi alma Tiende Por tuyo soy Señor Y aquí estoy Con manos Con manos Asadas Vengo Vengo Listo Vengo Lo desí Lo desí Vengo Lo desí Lo desí ¡Suscríbete al canal!